Los sucesos paranormales, ovnis, civilizaciones antiguas y los misterios que por siglos han intrigado a la humanidad están en En Lima 1300, de lunes a viernes a las 9 de la noche, sábados 8 de la noche, a través de Radio Mexicana 1300 AM, NN Nuestras Noticias Son las 3, con 59 minutos Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana, Nuestras Noticias 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329 Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana Nuestras Noticias Una estación de Radiorama Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La proveeduría maquilador sigue siendo el gran ambiente La concentración de poder de mercado La transparencia gubernamental continúa No es nada personal Nada personal Son solo negocios Solo negocios radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo, arroba, solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter Arroba, solo negocios Y recuerde, no es nada personal Son solo negocios Hola, hola, buenas tardes Ya estamos aquí nuevamente como cada lunes Bueno, casi como cada lunes Ya ven que la semana pasada no los pude acompañar Pero ya que estamos nuevamente aquí transmitiendo desde Radio Mexicana El 1300 AM Aquí en sus instalaciones, en su cabina Viendo aquí la vista de la ciudad Y bueno, vamos a transmitir a través de las redes sociales De la página de Facebook de Radio Mexicana También lo vamos a transmitir a través de la página de Conafi La de un servidor La página de Solo Negocios Radio Y pues hace un gusto Mi nombre es Guillermo Soria Y vamos a platicar un poquito ahora De algunos temas Vamos a dejar o a tratar de dejar La parte fiscal Por un lado Vamos a tratar de Ya hemos hablado mucho de estos Acaban de pasar los impuestos esta semana pasada Entonces Creo que Bueno, es tiempo de que platiquemos de otras cosas Sobre todo lo que tiene que ver Con el crecimiento de nuestra empresa, ¿no? Tenemos que cuidar El crecimiento de nuestra empresa Tenemos que cuidar hacia dónde vamos Cómo estamos trabajando Cuando a veces nos involucramos tanto En la dinámica, en el día a día de nuestro negocio Que dejamos de participar Dejamos de proyectar Dejamos de hacer la planeación Que todos necesitamos en nuestros negocios, ¿verdad? Entonces Eso hace que Pues de repente Si cometamos Descuidos Y estemos dando Como dicen Tumbos, ¿no? O caminemos sin rumbo O cuando ya nos damos cuenta Ya estamos haciendo Otras cosas Que no eran el core De nuestra empresa Que no eran lo principal De nuestra empresa Y ya de repente Nos damos cuenta Si ya estamos Hablando de otras cosas De hecho Antes de empezar Quiero Quiero informarles O platicarles Que hoy es el día Hoy A veces se echan sobre sus hombros La carga del país Entonces Les quiero platicar Y les quiero Les voy a leer Las palabras De René Torres Que es el director De Compaquí Que es la empresa De la cual Nosotros distribuimos Los sistemas De contabilidad De nóminas De facturación De inventarios Y esta empresa Está muy enfocada A las MIPIMES Entendemos En nuestro negocio La fuerza Y el valor Que tienen las MIPIMES Para la economía Del país Y por eso Es que me quiero Tomar Unos minutos Del tiempo Para leer Estas palabras Dice Uno de los elementos Fundamentales Para la transformación Política y económica De cualquier país Radica en el sector Privado En el que el desarrollo De la actividad Emprendedora Juega un papel Muy importante En México Y el mundo Las micro Pequeñas Y medianas Empresas Son vitales Para la economía Ya que conforman Más del 90% De todas las empresas Y generan 7 De cada 10 empleos Esto de acuerdo Con la ONU Organización Nacional De las Naciones Organización De las Naciones Unidas Perdón Y hoy 27 de junio La comunidad internacional Celebra el Día Internacional De las PYMES Esta fecha Cobra mayor relevancia Si consideramos Que estos negocios Sobrevivieron A los efectos Económicos De la pandemia Gracias al comercio Electrónico Y que diversificó La forma En que las personas Interactúan Con las empresas Una de las mayores Lecciones de la pandemia Es con menos Se puede hacer más Actualmente Con la adopción Del trabajo en casa Las MIPIMES Tendrán recursos Para invertir En su digitalización Además Dentro de este periodo De recuperación económica Con nuevos desafíos Uno de ellos Es posicionar Es posicionar a la organización En un mercado Cada vez más competitivo Por eso Bueno Compact Celebramos con innovación Permitiendo así Desarrollar mejores soluciones Contables y administrativas Hoy en su día Deseo decirles de corazón Las siguientes palabras A los emprendedores Y a aquellos Jóvenes líderes Que están marcando El futuro de México Hagan el bien A los demás No importa Cual sea la idea O el proyecto Que estén liderando Deben tener presente La gran responsabilidad Que tienen Al incorporarse Como parte esencial Del sistema económico Interno Con tecnología Preparación constante Además dedicación Y pasión por el trabajo Las mentes aspirantes Deben contribuir A encontrar un camino Mucho más claro Para llevar su negocio Al éxito Y pues celebremos Con mucha alegría Este día tan especial Muchas felicidades A las MIPIMES Y les voy a dar Algunos datos Porque es Porque es importante Conocer Bueno A partir de cuando Se celebra Desde el 2017 La UNOS Fue cuando Declaró Que se celebran Las MIPIMES Y aportan A lo largo del 52% Del PIB anual A la economía Es decir Las pequeñas empresas Aportan Más o menos El 52% Del producto interno Bruto del país Aportan Más o menos El 72% De los empleos Es decir Hay muchas empresas Muy grandes Pero en realidad Esas empresas Aportan Pocos empleos ¿Por qué? Pues porque A lo mejor Su volumen De ventas En la economía Sus ingresos Son muy altos Pero están Muy automatizadas Muy sistematizadas Y eso hace Que su mano De obra Sea baja ¿No? Entonces Las MIPIMES Estas pequeñas empresas Que a veces No estamos incorporando En nuestra empresa No estamos siendo eficientes En el manejo De los sistemas O incorporar sistemas Y eso nos hace Que contratemos Más personas ¿No? Aparte Por el número De empresas Porque en nuestro país Tenemos 4.9 millones De estos negocios Que representan El 99.8 Del total De las empresas Del país Fíjense El 99.8 Del total De las empresas Del país Son MIPIMES Y aportan El 52% Del producto interno Bruto Acuérdense Que el producto Interno bruto No nada más Es lo que generan Las empresas Viene lo que es El turismo El petróleo La agroindustria Etcétera ¿No? Pero las PIMES El 99% De las empresas Del país Son MIPIMES O MIPIMES Porque acuérdense Que están las micro Pequeñas y medianas Empresas Entonces es importante Esto Y como Como decían Las palabras De René La pandemia Hizo Que muchas empresas Desgraciadamente Tuvieran que cerrar Sus puertas Muchas empresas No pudieron Soportar Con los costos fijos De las rentas De la nómina Muchas tuvieron Lo importante Que es eso Mantuvieron su nómina Como lo pedía La autoridad Acuérdense Que la autoridad Nos dijo Ustedes tienen que Seguir pagando ¿Por qué? Pues porque Los empleados Se van a su casa Pero ustedes pagan Oye pero no tengo ventas ¿Cómo le pago? Pues hazle como puedas Entonces muchas empresas No pudieron sostener eso Muchas empresas No pudieron sostener Los costos fijos Como son las rentas De los negocios Donde muchos No les hicieron Algún descuento Algunos le dijeron Ok lo que no me pagues Ahorita Te lo voy a prorreterar En el siguiente año Pero al final de cuentas Me lo tienes que pagar Por un lado Se entiende Porque hay Hay negocios De renta De oficinas De locales Que al final de cuentas Ellos les debían Al banco ¿Verdad? Entonces no todos Los que tienen Un local Es un jubilado Una persona Que vive de sus rentas ¿No? Hay empresas Que se dedican A arrendar locales Y que pues son Proyectos financieros Que tienen que pagarle A sus secretores Tienen que pagar Deudas Tienen créditos bancarios Entonces pues no pueden decir Sabes que te condono Todas las rentas ¿No? Entonces eso Eso sufrieron mucho Las MIPIMES ¿Verdad? Entonces Pues algunas recomendaciones Que hacemos Para las MIPIMES Es Actualícense Digitalícense Capacítense Es bien importante Yo lo Yo lo platico mucho Por eso hoy voy a Hablar de los presupuestos En las empresas Una Una MIPIME O una PIME O una empresa Aquí en México La mayoría de las veces Empieza por necesidad No por un sueño O un proyecto Muchas de las MIPIMES En el país Empezaron por necesidad ¿Por qué por necesidad? Porque el dueño De la empresa Se quedó sin trabajo De repente O tuvo un compromiso O el dinero Sencillamente De donde trabajaba No le alcanzaba Y decidió Tener un ingreso Extra en su casa De tener un ingreso Así como Pues me voy a poner Yo soy bueno Para hacer carpintería Pues me voy a poner A hacer trabajos De carpintería Yo soy bueno Para hacer comida Pues voy a empezar A vender comida O a decorar eventos A hacer flores A arreglar carros Hay infinidad de cosas Por las que la gente Por necesidad Empieza a trabajar O como les digo Sencillamente Nos quedamos sin trabajo Y pues tenemos Que sobrevivir Porque la familia Tiene que comer Tenemos que alimentarnos Tenemos que pagar Los servicios Y demás Entonces muchos negocios Empiezan a convertirse En esa facilidad O esa actividad Que el dueño En la empresa Conocía Sin saber Que iba a llegar A ser una empresa Pues lo empieza a hacer Para tener un ingreso Adicional O un ingreso extra Y pues a lo mejor Le va bien Le empieza a ir muy bien Empieza a crecer Y muchos toman La decisión De decir ¿Sabes qué? Yo voy a dejar Mi trabajo a un lado Y me voy a dedicar 100% a esto Porque llega un momento En que empiezo A ganar más dinero De mi actividad extra Que de mi empleo actual O sencillamente Como les dije Nos quedamos sin trabajo Y empezamos a hacer algo Para sobrevivir Y lo que pensamos Que lo haríamos Nada más así Como que Pues mientras consigo Un empleo Vemos que muchas veces Se convierte En una fuente Interesante de ingresos El problema es que Ese negocio Surgió sin planeación Surgió Porque soy bueno Para hacer algo Y esto yo se los menciono Mucho a mis clientes Es muy común Que tenemos Un muy buen Cocinero Un muy buen Carpintero Una muy buena persona Muy hábil En su conocimiento En su trabajo Sin embargo Al meterse ya de lleno A la administración De su negocio De repente nos damos cuenta Que empieza a dedicar Muchas horas A la administración A conseguir las facturas A hablar Con los proveedores Que si los créditos Que si el contador Que si tengo que hacer Un contrato Que si tienes que ir al SAT Que da de alta Los empleos en el seguro Que la nómina Y demás Y empieza a descuidar El core O la parte más importante De su negocio Que es producir Que es vender Que es el cliente Empieza a descuidar Esa parte Por estar atendiendo Otras cosas Y es cuando yo les digo A veces ganamos Un mal administrador Y perdemos Un buen vendedor ¿Por qué? Porque el dueño De la empresa Dice voy a tener Que contratar a alguien Que me ayude Con las ventas Porque yo tengo Que estar haciendo Lo de los dineros Y a veces Nos desenfocamos Muchas veces Es al revés Tú sigue haciendo Lo que tú haces Y contrata a alguien Que te ayude En la administración Contrata a alguien Que haya estudiado Administración Contabilidad Alguna carrera afín Economía Pero tú sigue haciendo Lo que tú sabes hacer Que es vender Tratar bien al cliente Consentirlo Los detalles Todo eso ¿No? Porque luego Ni conocemos perfectamente Las reglas fiscales Y demás Y empezamos a descuidar Nuestro negocio Y a veces Por cuidarlos Que no se metan A ver mis números Que no sepan Cómo hago yo las cosas Me quiero yo Abarcar todo O como dicen El dueño de la empresa Se convierte En que prende Y apaga la luz El que llega temprano Y el que se va Al último Y entonces Descuidamos Lo que me da Mi negocio Y a veces No vemos Que quizás Si yo pago El sueldo De un auxiliar Administrativo De alguien Dentro de la empresa Pues yo voy a producir Más que lo que me cuesta Ese sueldo Yo les digo Muchas veces ¿Cuánto produces En una hora? ¿Cuánto produces En un día? Bueno Entonces dedica Fíjate cuánto Estás perdiendo Por andar yendo Tú a formarte Al banco A formarte A hacer algún trámite Si eso mejor Le pagas a alguien Que lo haga Vamos a una pausa Y ahorita Empezamos a trabajar En algunos tips Para las pymes Gracias Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 14 minutos Ahora la igualdad sustantiva Entre las mujeres Y los hombres Es en México Un valor constitucional Así Se asegura que mujeres Y hombres Tengan el mismo trato Y oportunidades iguales Posee ejercicio De los derechos humanos Y las libertades fundamentales Una adición Al artículo primero De la carta magna Aprobada por el Senado Dispone que el Estado Garantice ese principio Senado de la República 65ª Legislatura En el mar ahora La vida es más segura Las capitanías de puerto Supervisan que las embarcaciones Respeten el área de bañistas La velocidad permitida Y la capacidad De pasajeros a bordo No olvides el uso Del chaleco salvavidas Si vas a zarpar Avisa a la capitanía de puerto Y consulta la información Meteorológica Acércate a las capitanías de puerto Con ellas en el mar La vida es más segura Secretaría de Marina Gobierno de México Las y los diputados Aprobamos que proceda La prisión preventiva oficiosa Para casos de feminicidio Y feminicidio en grado de tentativa Para que quienes cometan estos delitos No accedan a libertad condicionada O anticipada Ni la sustitución de la pena Que será de 40 a 60 años de cárcel Legislamos para que ningún agresor Goce de impunidad Y las víctimas Y sus familias Accedan a la reparación Del daño Cámara de diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad Radio mexicana Nuestras noticias Mil trescientos AM Ahora es la radio oficial De los indios de Juárez De Baseball Y te invita Que sigan las acciones De la temporada dos mil veintidós Con la crónica De Alfonso Danza Gorta Y un gran equipo En el dos mil veintidós Los indios de Juárez Están en la radio oficial Radio mexicana Nuestras noticias Mil trescientos AM Y va por Juárez Continuamos En Solo Negocios Radio Bueno pues buenas tardes Ya estamos de regreso Aquí en Solo Negocios Radio Mi nombre es Guillermo Soria Ya saben como cada lunes Vamos a platicar De algún tema Que les ayude A estas A las empresas De aquí de nuestra ciudad Principalmente O de donde nos estén escuchando Y pues hoy estamos celebrando El día mundial De las MIPIMES El veintisiete de junio Es el día mundial De las MIPIMES De estas pequeñas Medianas Empresas O micro Le agregaría yo Micro, pequeñas y medianas Empresas Que son la base De la economía Yo creo que Toda economía Toda ciudad Todo país Tiene esa tiendita De barrio Papelería Panadería Ferretería Refaccionaria Etcétera Etcétera Que pues al final de cuentas Se convertían en la En la parte de la economía De la zona Del pueblo De la colonia Y demás Y estas pues fueron creciendo Muchas de ellas Muchas se quedaron en el olvido Ahorita tenemos el problema De la competencia Tanto de las grandes empresas Que fueron Que están absorbiendo A las pequeñas empresas De la colonia Ya saben que ahora Hay tiendas de conveniencia Por todos lados Y eso Abren una tienda de esas Y desaparece La panadería La tortillería Y demás Son muy cómodas Muy prácticas Para la ciudad Generan empleos Pero también Pues ocasionan Que muchas pequeñas pymes Desaparezcan ¿Verdad? Sobre todo Las que están alrededor Porque ya es más fácil Acudir a una tienda De estas Que ir con la persona Ahora Pues sabíamos Que si vamos Con la tiendita De barrio Ahí tenemos crédito Tenemos etcétera ¿No? Pero bueno Es parte del folclore Y del progreso Y de tener que ver Ahora qué actividades Tienen que hacer Estas personas Para seguir Manteniéndose Porque muchos de ellos Como les decía yo Empezaron por una necesidad De sobrevivir De tener recursos extras Y terminando Terminaron viviendo Y a lo mejor Muy bien De su tienda O de su pequeño taller O de su pequeño negocio Entonces así es como Las MIPIMES Pues están en una etapa En que tienen que Que ahora Estar enfrentándose A otras empresas Pero ya no nada más Se enfrentan a otras empresas De manera local Sino también De manera global Porque cuántos de ustedes Ya ahora Pueden comprar A través de De su teléfono O de su computadora Y están comprándole Muchas veces A una gran empresa Pero pues también Le están comprando A una MIPIMES Si vamos a través Dices sabes que yo Compro por Amazon Pues si Amazon La mayoría de las veces No es el que te vende El producto La mayoría de las veces Amazon Mercado Libre Todas esas empresas Únicamente son intermediarios Es decir Ellos se cobran Una comisión De lo que De lo que alguien Un tercero Te está vendiendo Te está ofreciendo Entonces En la mayoría De los casos Ese tercero Pues también es un PIMES Es una pequeña persona Que dijo Oye pues yo voy a vender algo Y lo voy a hacer A través de internet Y se da de alta En Amazon Ya saben que ahora Está fiscalizado eso Pero bueno Se da de alta En un En Mercado Libre En un Place Market Como le llaman O Marketplace Que son estos lugares Que se encargan De hacer promoción De los productos Que tienes Y los ponen Como si fueran De ellos Nadie te dice Quién es el que está Atrás Quién es el que te está Vendiendo Y muchas veces Esa persona Que está atrás Pues también es una Pequeña empresa O una pequeña Amada de casa O un estudiante O un profesionista Que está ofreciendo Ese producto Y que lo vende A través de un tercero Para hacer esto Pues tenemos que cuidar Muy bien nuestros números Y eso es un poco De lo que yo les quiero Hablar ahora Porque la mayoría De las pymes No hacen un presupuesto Y el presupuesto Es básico Para que sobreviva Nuestro negocio Necesitamos tener Bien identificados Para hacer un presupuesto Cuál es nuestro mercado Cuándo es nuestro volumen Que podemos vender O producir Si nosotros fabricamos algo Y conocer nuestros costos Fijos Nuestros costos variables Y voy a partir Un poquito de eso ¿Cuáles son los costos fijos En una pequeña empresa? Y voy a seguir hablando De las pymes Porque es a quien va dirigido esto Las grandes empresas Por lo general Tienen un equipo De contadores De economistas Etcétera Que se dedican A hacer todo eso Pero las pequeñas empresas No Sencillamente El dueño del negocio Es el que tiene Que hacer el presupuesto Y muchas veces Llevan ese presupuesto Pero lo llevan En la cabeza Como el ama de casa Que lleva el presupuesto De su casa Y no lo tiene A veces en papel A veces lo tiene Literalmente Nada más los números En su cabeza Sabe más o menos Cuánto paga de luz De gas De agua De servicios De teléfono Ahora internet Sabe cuánto necesita Para el mandado Y entonces ya sabe Cuáles son los ingresos Que necesita tener Para poder cubrir Sus necesidades Y sabe que cuando Hay necesidades adicionales No sé Época de inscripciones Comprar ropa Algún desperfecto En la casa Pues tiene que tener Un guardadito Para poder hacer frente A estos imprevistos Entonces Eso lo hacen Muchas personas En sus casas Muchas amas de casa O muchos amos de casa Muchos que los que están Al frente De la economía familiar Pues hacen eso Aunque sea de manera informal Bueno pues eso también Lo tenemos que hacer En las empresas En las empresas También tenemos que Conocer perfectamente Nuestros costos Tenemos que saber Cuánto cuesta Nuestra nómina Cuánto cuesta El seguro social De nuestra nómina Cuánto pagamos Al Infonavit Cuánto pagamos De impuestos Sobre nómina Cuánto pagamos De renta Cuál es mi porcentaje De ganancia Es increíble Pero muchos negocios Que tienen Pueden tener Inclusive años No conocen Su porcentaje Bruto De ganancia real Es decir A veces Me ha tocado ver Que hacen ecuaciones Ahí para sacar La utilidad Y dices Ah caray Y luego ya la pones Y a ver Vamos a comprobar Esa utilidad Y resulta que no Estaban ganando Lo que ellos pensaban O no están considerando Todos los costos Es muy común Que si yo tengo que Comprar algún Producto Fuera de la ciudad Pues tiene un flete Y ese flete Pues es un costo Que a veces Es muy alto Y más últimamente Que han subido Muchos los fletes Por la cuestión De la gasolina Entonces nos damos Cuenta de que Oye pues yo le Según yo le iba a ganar 500 pesos A este producto Pero resulta que Pague 100 o 200 Pesos de flete Entonces mi utilidad Se convirtieron En 300 pesos En lugar de 500 Que yo esperaba Y para colmo de malas Mi cliente me paga Con tarjeta De crédito Y me cobran Por ahí del 2% De comisión Sobre el total De la venta Pues quítale Otro porcentaje Porque a veces Ese 2% De comisión De la venta Pues representa Un 5 Un 7% De la utilidad Entonces le estamos Dando ahí pellizcos O mordidas Muy fuertes A la utilidad Y no sabemos O todavía tenemos Comisiones A los vendedores Me pasó Con un cliente Que él les estaba Dando una comisión Muy alta Lo hacía De muy buena fe Decía Yo les voy Estoy dando El 10% De la venta A mis empleados Digo Pues que buena Comisión Paga Y cuando le pregunté ¿Y cuánto representa Eso de la utilidad? No sabía Y resulta Que le estaba Dando más Del 30% De la utilidad De cada venta A sus empleados En comisiones Entonces Pues imagínate Con el 70% Que te quedaba Él tenía Que pagar El producto Pero Con esa parte Tenía que cubrir Los otros costos Fijos E indirectos ¿Cuáles son los costos Indirectos? Pues el gerente general La renta total Del local Bueno Se podría considerar Como un costo fijo ¿No? Pero todos esos costos Adicionales Que tenemos En el negocio Que no son Parte del precio De venta O del producto En sí Entonces Todos esos costos Cuando los sumamos Y decimos Ay caray ¿Con qué voy a cubrir Todos esos costos? Y hay algo Que en la administración En la contabilidad Administrativa Se le llama Contribución marginal Y es Es identificar Cada que yo vendo Una pieza O un producto O una unidad Con cuánto contribuyen Para cubrir Esos costos Que tengo En mi empresa Como les dije Ahorita Los servicios La renta Los sueldos adicionales El contador La anualidad Del sistema De facturación El antivirus Todas esas cosas Que ahora tenemos Que tener cubiertas Dentro de una empresa Entonces Tenemos que identificar Bueno Pues por cada Pieza que yo vendo Pues me quedan Puedo cubrir 20 pesos O 50 pesos O 100 pesos O la cantidad Que sea Esos costos adicionales Entonces vamos Identificando Nuestro costo Fijo Nuestros costos Variables Y nuestra contribución Marginal O nuestra contribución Con la que yo puedo Marginalmente Contribuir A que se cubran Los costos Y después De que se hayan Cubierto Todos esos costos Entonces ya voy A poder hablar De que mi negocio Puede tener Una utilidad Pero primero Tengo que cubrir Los costos Y eso es algo Que también No hacemos Los empresarios No identificamos Cuáles son esos costos Yo tengo Una buena venta Y digo Véngase para acá Un porcentaje Porque ya me lo gané Y si Pues eso queremos Pero espérate Ya dejaste cubierta La renta Ya dejaste cubierto Los sueldos Ya dejaste cubierto El seguro social Ya le quitaste El IVA Que no es tuyo Bueno pues Cuánto te queda Realmente Y cuánto te puedes Llevar tú A tu casa Para gastar En tus cuestiones Personales Entonces a veces No identificamos Eso Y agarramos De más Agarramos más De lo que nos da De utilidad O de contribución Marginal Cada producto Y pues ahí Cometemos un primer error Al no tener Identificados Estos costos Fijos Estos costos Variables Y cuánto Realmente Me genera De utilidad Un producto Pues de repente Yo veo Que hay dinero En la empresa Pues que padre Me lo puedo gastar Como el chiste Pues ahí está Pues es mío No hay dinero Pues a ver Cómo le hacemos Y eso es el problema Principal que tienen Las MIPIMES Que al no conocer Que al no conocer Completamente Sus costos Cuáles son fijos Cuáles son variables Pues tienen problemas Para programar Sus finanzas Sus flujos De efectivos Sus flujos De dinero Que mes con mes Van en la empresa Y a veces Tenemos desgraciadamente Y no desgraciadamente Porque así son los negocios Costos Que no se pagan En diario Ni semanal Ni mensual Que a veces Se pagan por Periodos más largos Como los seguros Los aguinaldos Costos que se pagan Anualmente Y que nosotros Tenemos que estar Conscientes De que en X Periodo del año Yo tengo que cubrir Un costo Y entonces ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir dejando Un colchoncito Para que se cubra Ese costo O ver en el mes En que voy a pagar Ese costo De dónde va a salir El recurso A lo mejor Yo ya estoy planeando Tengo ventas Y digo Sabes qué Yo a ti Te voy a dar 6 meses de crédito Porque yo ya sé Que en esos 6 meses Que tú me pagues Van a coincidir Con los aguinaldos Entonces pues Ah pues qué padre Porque ya tengo Prefiero que me lo deban Pero ya seguro Cubierto mi aguinaldo Ahora Si me pagan ¿Verdad? Porque qué pasa Si mi cliente No me paga En esos 6 meses Pues me va a poner Poner un problema ¿No? Lo ideal es obviamente Tener un flujo Y tener un Un saldo De efectivo De disponible De liquidez En la empresa Que me pueda hacer Frente a esos A esos gastos Que tengo yo En periodos determinados Entonces Con toda esta Información Ya cuando Identificamos Como empresarios Como pequeños Emprendedores Cuáles son mis costos fijos En cuánto puedo vender El producto Si el producto Si hay cierta elasticidad En el precio Es decir Si yo Si aguanta Que yo pueda Subir el precio O bajarlo De acuerdo a la temporada O a la demanda Y los clientes Me van a seguir comprando Tengo que saber Hasta dónde Es esa elasticidad Y si me conviene Porque a lo mejor Si puedo Subir el precio Pero poco a poco Voy a ir perdiendo Clientes Y entonces Ese ingreso Adicional Que tuve Por subir el precio Como saben Los economistas Pues se pierde Porque mi volumen De ventas Disminuye Que también Esa puede ser Una decisión De forma de trabajar Dices Yo sabes que Yo voy a vender Poco pero caro ¿Por qué? Porque voy a trabajar Menos pero voy a ganar Lo mismo Entonces es una forma De hacer negocios Dices bueno Pues yo Yo cobro más Pero me da tiempo Para hacerlo De buena calidad Y aparte Me va a quedar tiempo Pues para descansar Para mi familia Y demás O hay otros negocios Que no nos dan Esa oportunidad Que es tanta La competencia Que si yo Subo un peso El precio Me salgo del mercado Y nadie me va a comprar Por muy bueno que sea Porque a lo mejor Hay productos Que la gente No busca esa calidad Que lo que busca Es el producto Y el volumen Y el descuento En el precio Entonces todo eso Es conocer La naturaleza De nuestro producto Conocer Si tiene elasticidad Si se aguanta Que yo suba un precio O si lo subo De plano Voy a perder clientes ¿Por qué? Porque en base a eso Cuando nosotros Hacemos un presupuesto Tenemos que identificar Perfectamente Cuál es mi volumen De ventas Que yo espero Ya sea Por lo que He vendido En meses anteriores O en años anteriores O por mi producción Instalada Mi capacidad Instalada Es decir Yo puedo producir Más de 10 piezas En un día Entonces No me veas Porque tarde o temprano Pues vas a quebrar Porque entonces Le estarías metiendo dinero Entonces tu capacidad Instalada Te tiene que dar Suficiente capacidad De trabajo Para cubrir Tus necesidades Tu demanda Y tus requerimientos De ingresos Una cosa Entonces es Que el mercado Me dé Para que yo pueda Vender lo que Tengo que vender Y la otra Es que mi empresa Genere La capacidad O la producción Necesaria Para venderlo ¿Sí? Es un problema Que luego hay Entre departamentos Cuando se hace un presupuesto Pero ahorita se los platico Que regresemos De esta pausa Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 30 minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias 40 mil watts De potencia Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radio Rama Las mexicanas Y mexicanos Volvimos a hacer historia Una vez más Fueron millones Quienes salieron A votar Por un cambio honesto Profundo Y verdadero El camino De la transformación Llegó a más estados Y nuestro movimiento Crece con fuerza En todo el país Esta es una celebración De todas Y de todos Gracias a tu confianza Ganó la esperanza Amor con amor Se paga No les vamos a fallar Morena La esperanza de México Noticias Entretenimiento Entretenimiento Deportes Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis político Y deportivo Todo en una sola estación Todo en una sola estación Contenidos Para todos Los gustos Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Radio Hablada Número Continuamos En Solo Negocios Radio Bueno pues ya estamos aquí Regreso nuevamente Buenas tardes a todos Mi nombre es Guillermo Soria Y recuerden Estamos en Solo Negocios Radio Y ahorita les estoy platicando Acerca de cómo las empresas Las pymes Hoy en el Día Mundial De las pymes Tienen que conocer Sus costos Tienen que conocer Sus capacidades Para poder hacer Un presupuesto Y para poder Hacer una planeación Como les decía yo La mayoría De las empresas Pymes En este país Y en todos los países Nacen de una necesidad Más que de una planeación O de un proyecto Qué padre Cuando nosotros Tenemos la La idea De poner un negocio Y ya sea porque Tenemos los conocimientos O porque nos acercamos Con algún experto Aunque nos cobre Porque pues hace su trabajo Obviamente Y nos hace un plan De negocios Y en ese plan De negocios O tendrías Estarías dispuesto A pagar por una Ahí empieza la duda No resulta Pues a lo mejor no Porque no es una necesidad Básica ¿Verdad? Ah entonces Es un lujo Es un capricho Oye y la gente Estaría dispuesto A pagar por una Chafaldrana O una espiroqueta De lujo Que no es una necesidad Este Cuántas personas Están dispuestas A pagar A cubrir A comprar ese producto No pues no tengo Ni la menor idea Oye Entonces tú dices Que vas a invertir Tus ahorros Este En poner un negocio Que no sabes Si la gente Va a comprar Y eso pasa Esto que le estoy Platicando es muy común Dicen Ah pues sí Es que a mí me gustaría Pues sí Pero a veces Una cosa es que te guste Y otra cosa es que Lo compres O pudieras comprarlo ¿Verdad? El poder adquisitivo Del mercado De la zona De la ciudad ¿Da para poner Una tienda De chafaldranas Y espiroquetas? Pues quién sabe A lo mejor no Entonces desde ahí Tenemos que partir Cuando ponemos Una Mipime Este Tenemos que saber Si hay mercado Suficiente para el Producto que estoy Haciendo Para el mercado Objetivo Que es decir Bueno A lo mejor Para chafaldranas Sí hay Pero pues de las Normalitas Pero si me pides Las chafaldranas De lujo Pues a lo mejor Para esas No hay mercado Entonces ¿Qué va a pasar? Pues que vas a poner Una tienda muy bonita Y nadie te va a ir A visitar Porque pues no están Dispuestos a pagar Por eso ¿Verdad? Entonces Ahí es donde Nosotros tenemos Que empezar a planear Y es cuando A esto se le llama Un plan de negocios Es decir ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Con qué personal? ¿Con quiénes lo voy a hacer? ¿Cuántas? ¿Cuántos voy a hacer? O sea Conocer todo ¿Cómo voy a venderlo? ¿Dónde me voy a surtir? ¿Dónde voy a comprar Mi mercancía? ¿Cuál va a ser Mi proceso de trabajo? Si este Porque es muy padre Pensar que yo voy a poner Un negocio Y voy a hacer El exitoso Y de aquí me voy a ir A poner una sucursal A Dubái Pero a la hora De la verdad Pues es bien diferente Porque No tenemos todos A veces no sabemos Todos ese ¿Cómo? Es esa idea De poner un negocio Ponerla Dirían Por Hagan un pizarrón Y hagan una lluvia De ideas Y acuérdense Que en la lluvia De ideas Se vale decir Babosadas Pongan las ideas Más disparatadas De su futuro negocio ¿Quiénes me van a comprar? ¿Cómo me lo van a comprar? ¿Cómo se los voy a entregar? ¿Qué necesito? Y a veces De repente En ese momento Se van a dar cuenta De cosas Que quizás No les pasaron Por la cabeza ¿No? ¿Cuántas veces Ponen un negocio Y de repente Dices Ah Pero me lo están pidiendo Que se los lleve a domicilio Y no tengo ¿En qué? En la torre ¿Verdad? Y a lo mejor Eso detiene tu operación Porque la gente No está dispuesto A ir por el producto Y quiere que tú Se lo lleves Y a lo mejor Ahí hay otra oportunidad De negocio Porque quizás También estén dispuestos Ya ven que ahora Muchos le hacen así Que tú sabes qué Pues yo te voy a cobrar Una tarifa Por llevarte el producto A domicilio O 100 pesos De flete O algo Y a lo mejor Con eso Tú proyectas Ah pues puedo comprar Una pickup Un camión O el equipo Que yo necesite Para llevar ¿Cómo se va a pagar? Ah pues se va a pagar Con esos 100 pesos Que le voy a cobrar A cada cliente Para entregarle El producto A domicilio Y a lo mejor Hasta me va a sobrar Y voy a poder hacer Un negocio extra Oye pero no nada más Es pagar el camión Hay que pagar la gasolina Hay que pagar el sueldo Hay que pagar un seguro Hay que pagar los mantenimientos Hay que comprarle llantas Ay caray No había pensado En todo eso Bueno Eso es precisamente Lo que tenemos que hacer En un plan de negocios No irnos como el Borolas ¿No? O como Bueno se me dieron Algunas mega obras Que hay ahorita En el país Que se hacen Sin plan de negocios ¿Verdad? Si lo traducimos A la obra pública ¿No? Pero entonces Pues sí Yo puedo tener sueños Guajiros Como dicen Y puedo tener Muy buenas intenciones Pero necesito Ponerlo en blanco Y negro Necesito saber Si va a ser rentable Mi negocio Si es posible Si es alcanzable ¿Cuánto voy a crecer El primer mes? El primer año ¿Cuánto personal Voy a necesitar? ¿Cuánto le voy a pagar A ese personal? Si en el mercado Hay disponible personal Para ese negocio Ahorita estamos viendo Que hay una Gran escasez De mano de obra En la ciudad Y eso hace Que los sueldos Se disparen Entonces Oye Pues sí Yo voy a poner Un negocio De diseño ¿Y qué necesitas? Diseñadores ¿Ok? ¿Y cuántos hay? No Pues no consigo Porque pues O cobran muy caro O sencillamente No hay Porque todo mundo Anda de freelancers Es decir Andan haciendo Su propio trabajo No quieren Contratarse En una empresa Quieren trabajar De su casa Quieren que uno Les ponga Todas las Laciones Y comodidades Y se van Ya saben Cómo son Somos chibles Todos a veces ¿No? Bueno Ya consideraste Eso para poner Tu negocio Ya hiciste Tu plan de negocio Ya viste Cuánto te cuesta Eso Algo que Yo veo Que muchas veces No consideramos En nuestros presupuestos Es Los costos Del uso De los sistemas Por ejemplo Nosotros vendemos Equipo Este mes Tuvimos una oferta Muy interesante De unas laptops Usadas Nosotros de repente Conseguimos lotes Que estuvieron En arrendamiento En empresas En bancos O en empresas Que hay así En todo el país Y de repente Nos llegan lotes De computadoras Portátiles En muy buenas condiciones Y todo ¿No? Y precisamente El viernes pasado Entregue una computadora Y me dicen Oye ¿Y el office? Pues hay que pagar La licencia Te la cotizaron Ah Pero pues yo pensé Que no era necesario Que ya la traía incluida ¿No? Pues la computadora Tú cuando compras un carro No trae la gasolina Tú le tienes que poner La gasolina La computadora Son los fierros El sistema Es con lo que tú Vas a comprar Los sistemas Que tú quieras utilizar Un Por ejemplo Lo que no pensamos Cuando ponemos un negocio ¿Verdad? Voy a necesitar Un diseñador ¿Qué necesita mi diseñador Para trabajar? Necesita una computadora Necesita una licencia De un software de diseño No sé Adobe O Corel No sé Cuando el Corel Ya no se usa ¿No? Este ilustrador Algún software de diseño Necesita Una licencia De un antivirus Quizás va a necesitar Una suscripción Para estar bajando O comprando imágenes Que pueda utilizar Y editar O a lo mejor Él va a tener que tomar Las fotos Y eso me va a costar Quizás un extra Este va a necesitar Quizás una línea De teléfono O un celular Un escritorio Una impresora Una conexión a internet Ay caray Todo eso Pues sí Entonces ¿Cuál es mi costo total Por contratar a una persona Para un puesto Dentro de una empresa? Tengo que visualizar eso ¿Cuántos de nosotros Empieza a crecer el negocio Y qué decimos? Pues voy a contratar a alguien Porque Perdón la expresión Pero no me la acabo Ya necesito ayuda Entonces contratas a alguien Y luego no tienes Este Dónde la ponemos Con qué Con qué va a trabajar Están trabajando En las rodillas Entonces Pues todo eso Representa costos De espacio De recursos materiales De áreas Comunes Y demás Va creciendo Nuestro personal Y lo tenemos Que ir haciendo Entonces Lo mínimo Que tenemos que hacer Pues es saber Cuánto me va a costar Ese personal nuevo Que estoy contratando En mi empresa Y recuerden Todo esto Va dentro del plan De negocios Entonces el plan De negocios Es como les dije Qué voy a hacer Cómo lo voy a hacer Cuándo lo voy a hacer Dónde lo voy a hacer Quiénes van a ser Mis clientes En qué precio Voy a vender la mercancía Cómo la voy a distribuir Qué canal voy a utilizar La voy a entregar yo La voy a mandar por paquetería El cliente va a venir por mí Por la mercancía La voy a vender A través de un marketplace Como Amazon Mercado Libre Cosas de esas Este Incluye garantía Incluye servicio Por venta Etcétera Etcétera De esas actividades Tengo que identificar Cuánto me cuesta Generar el producto Cuánto me cuesta Tenerlo en almacén Tengo que tener Un área adecuada Para almacenar producto O para el taller De trabajo Tengo que tener Un aire acondicionado Quizás O un cuarto frío O las condiciones Para que esté El producto En buen estado Entonces todo eso Lo tengo que empezar Ahora sí que los costos ¿No? Si es el personal Si es mercadotecnia Cuánto me cuesta Anunciarme Voy a utilizar Una estación Aquí a lo mejor Voy a venir a Radio Mexicana A contratar anuncios O lo voy a hacer Únicamente por internet O lo voy a hacer De boca en boca Cómo voy a anunciarme Cómo me van a conocer ¿Sí? Cómo voy a pagar eso Cuánto me cuesta Semanal Mensual Anual Trimestral Etcétera ¿No? Entonces todo eso Tenemos que ponerlo Nuestro plan de negocios Es qué Cómo Cuándo Dónde Lo tenemos que poner En dinero Y al ponerlo En dinero A ponerlo En pesos Y centavos Se convierte En un presupuesto Y acuérdense Como les dije En el segmento anterior Todos hacemos presupuestos El ama de casa Hace un presupuesto El estudiante Hace un presupuesto El adolescente Para el fin de semana Hace un presupuesto Porque dependiendo De cuánto dinero Tiene ¿Sabe? Si invita a la novia O no Si a lo mejor Se va con los amigos A qué lugar va Si va al cine Si pide cena Si pide Una cervecita O pide una botella O sea ¿Qué va a hacer? O sea Todos hacemos presupuestos Entonces ¿Cómo es posible Que a veces Las pequeñas empresas No hacemos un presupuesto Y desconocemos Cuánto es Nuestros costos? Por ejemplo Cuando nosotros Vamos a Empieza el año Y es tiempo De subir salarios Pues tenemos que decir Bueno ¿Hasta cuánto puedo Subir los salarios? Voy a subirlo Lo que me marca El mínimo O no estoy obligado Porque ya pago Más del mínimo Y como no voy A subir precios No voy a tener Clientes nuevos Pues a lo mejor En este momento Yo no puedo Subir los salarios Y los subiré Más adelante Cuando tenga un cliente Nuevo Cuando tenga algo No precisamente Tengo que subir los sueldos Siempre primero de enero A menos que sean Salarios mínimos ¿Verdad? Y si lo son ¿Cómo me van a repercutir Esos salarios En mis costos? En mi costo total En mi utilidad ¿Va a ser rentable? ¿De dónde voy a sacar Para pagar esos aumentos De sueldos? Estos aumentos De seguro social Porque al aumentar El sueldo Aumenta el seguro social Aumenta la impuesta Sobrenómina Aumenta el pago En la infonavit Vienen todos Esos costos adicionales Tengo una fuente De ingresos adicional A principio de año O a principio de mes O voy a abrir una sucursal Entonces el presupuesto Nos habla de poner Con pesos y centavos Toda esa parte De la empresa Vamos a una pausa Y ahorita seguimos Platicando ya Para el último segmento De los presupuestos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 44 minutos Mamá Mamá Ya llegó papá Hijo Feliz cumpleaños Mira Te traigo un regalo En serio Quiero verlo Un perrito Gracias papá Ellos traen amor A nuestros hogares Dales amor Tú también El maltrato animal Es un delito Que puede llevarte A la cárcel Gobierno municipal Refugio de la libertad Custodia de la república Buscas empleo El gobierno municipal Te ofrece dos centros De contratación Con más de 50 empresas Esperando por ti Visítanos De lunes a viernes Desde las 6 de la mañana Hasta la 1 de la tarde En cualquiera De los dos puntos Uno en Santiago Troncoso Esquinar con Mesa Central Otro más En Riberas del Bravo Etapa 6 No pierdas el tiempo Visita nuestros centros De contratación Y listo Un trabajo asegurado Gobierno municipal Refugio de la libertad Custodia de la república Les habla Jazmín Ibarra Trejo Reporter y conductora de noticias Para mí las noticias Son todos los hechos relevantes Que impactan la vida cotidiana De las personas Por ello la importancia De estar bien informados La radio Nos permite No solo dar a conocer A la comunidad Sobre los acontecimientos De la ciudad El país Y el mundo Sino también conectar Con la audiencia Y ser su voz Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias De la tarde De lunes a viernes A las 5 de la tarde A través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM La radio hablada Número 1 En la frontera En el béisbol Los indios de Juárez Están En Radio Mexicana Nuestras Noticias En el 1300 AM Hola Te saluda Miguel Rodríguez Segunda base Y te invito Para que sigas Toda la temporada De Indios de Juárez A través de Radio Mexicana Nuestras Noticias En el 1300 AM Y va por Juárez Sigue todos los juegos De los indios de Juárez En la temporada 2022 En Radio Mexicana Nuestras Noticias En el 1300 AM Continuamos En Solo Negocios Radio Pues listo Ya estamos nuevamente Aquí de regreso En el último segmento De Solo Negocios Radio Mi nombre es Guillermo Soria Y pues hoy estamos Celebrando El Día Mundial De las MIPIMES Y digo MIPIMES Porque acuérdense Que hay micro Pequeñas y medianas Empresas Y por eso es que Hoy estoy dedicando Este programa A darles algunas recomendaciones En cuanto a Cómo hacer sus Sus presupuestos Y su planeación Porque tienen Que hacerlo Para poder crecer Todos en algún momento Nos tenemos que sentar A conocer Nuestros números Saber nuestros costos Y saber Y saber hacia dónde Queremos ir Como empresa Es decir Yo quiero crecer Quiero contratar Más gente Puedo contratar Más gente Mis números Me dan El flujo Este O me van a dar El recurso Suficiente Para contratar A una persona adicional Esa persona adicional Me va a generar Más ingresos O sencillamente Va a hacer Que yo pueda Cubrir con mis compromisos Que ya tengo establecidos Porque también A veces Es otro problema Que de repente Nos saturamos De trabajo Y si yo no Contrato El recurso Humano adicional Empleados adicionales Colaboradores adicionales No voy a poder Cubrir en tiempo Y forma Mis compromisos Con mis clientes Y eso puede hacer Que a lo mejor Yo pierda clientes Y entonces Me va a salir más caro Perder clientes Y a lo mejor Proyectos Y futuros ingresos Que el sueldo De esta persona Entonces Ahí sí voy a tener Un problema Porque quizás Se va a disminuir La utilidad Que yo ya tenía Proyectada O esperada De ese proyecto Pero O disminuye La utilidad O de plano Se pierde el proyecto Y el cliente futuro Entonces Son decisiones Que el pequeño empresario Tiene que estar tomando En el día a día Y un problema Que tenemos Los pequeños empresarios Pues es que Nosotros Nos involucramos Muchas veces Con los problemas Del personal A veces El pequeño empresario Pues convive Directamente Con sus empleados Sabe que tienen Problemas en su casa Saben que tienen Problemas De salud De la escuela Y demás Entonces Es más fácil O más común Que los empleados De repente Dicen Oye Pues necesito Un permiso Necesito hacer esto Y como hay Más sensibilidad En eso Pues a veces Eso Nos repercute A largo plazo Como empresa Y es donde Híjole Hay una línea En donde esto Es un negocio O es una asociación Civil Sin fines de lucro Y pues tenemos Que tomar decisiones Como empresarios A veces más duras O más difíciles En donde Pues no podemos Porque si tú No vienes Este día Alguien tiene Que hacer tu trabajo Y si hoy No veniste tú Y mañana otra persona No Y después otra persona Pues se nos van juntando Y al último Tenemos que pagarle A alguien Para que haga O podamos cumplir Entonces son todas Esas cosas Esas cosas que tenemos Que tener contempladas Hasta donde yo tengo Esa elasticidad En mis procesos De trabajo Que me permiten Tengo tiempo libres En los espacios De producción Este Los empleados Pueden darse Esos lujos De faltar ¿Qué pasa En las grandes empresas? Pues el que falta La tercera falta Ya te corrieron Y pues mucho gusto Pero necesito otro Que esté aquí trabajando ¿No? Y a veces El pequeño empresario No tiene el corazón Y a veces Ni el recurso Para poder hacer eso Porque ¿Qué pasa En una empresa grande? Pues a veces A la primera Que no cumpliste Con tu trabajo Órale De patitas en la calle Pero eso implica Quizás Una indemnización O una demanda Y a veces El pequeño empresario Dice No es que si No tengo para liquidarlo Y estoy acumulando Personal Que a lo mejor Ya no utilizo En la empresa Pero me está mermando En mis utilidades Entonces es algo Que tienen que tener Bien evaluado En sus costos Oye Pues no tengo El recurso Para poder liquidar A un empleado Pero me estoy haciendo Que cada semana Le estoy pagando Una cantidad Y a lo mejor Ese empleado Ya no está Siendo necesario Dentro de la empresa Dentro de la actividad De la empresa Y pues eso Me genera Costos Que a la larga Me empiezan A meter A hacer un hoyo Y las pequeñas empresas Lo empiezan En ese tipo de hoyos Sin darse cuenta El local Pagan mucho de renta Los salarios La nómina Está muy alta Tienen costos Que a veces No son los necesarios Entonces Por quererlos mantener Pues resulta Que están teniendo Fugas De recursos Entonces Como les decía Yo en los segmentos Anteriores Como empresarios Tenemos que conocer Cómo se comporta Nuestra empresa Para que podamos Identificar Como les diré Movimientos O situaciones Fuera de lo normal Y que luego Luego Nos den una alerta Es muy común Es muy común Que por ejemplo Yo siempre les he comparado Bueno Retomando Yo siempre he comparado Al administrador De una empresa Con el piloto De un avión Y un piloto De un avión Está lleno De indicadores La cabina Del avión El piloto No está lleno De indicadores La que está llena De la cabina Del avión Tiene muchos indicadores Tiene Este Lucecitas Que te dicen A qué velocidad Vas A qué altura Vas Este Tienen un radar Por si hay alguna Interferencia cercana Tienen Están midiendo La gasolina La velocidad La fuerza Del motor El flujo de aceite Un montón de indicadores Presión Altura Además Y el piloto Lo que tiene que estar haciendo Es estar muy pendiente De todos esos indicadores Y tiene que conocerlos Y saber Este indicador Debe de estar Más o menos Siempre en el 20% Y qué pasa Si pasa Al 30 40 Ah pues Puede llegar hasta el 40 No es normal Pero puedo seguir trabajando bien Llegando Lo reporto Y que lo reparen Oye pero si llega Al 60 No Pues ya Eso sería Gravísimo Porque a lo mejor Si llega al 60 Puedo ocasionar Una falla En el motor Y puedo ocasionar Una desgracia Bueno eso mismo Pasa en las empresas Nosotros dentro De nuestras empresas Tenemos que conocer Nuestros indicadores Saber cuánto es una Cantidad normal De ventas Cuánto es lo menos Que puedo estar vendiendo Para cumplir Con mis obligaciones Cuánto es lo que me pueden Deber mis clientes Ah pues traigo unas cuentas Por cobrar De X cantidad Ah pues está dentro De lo razonable Han crecido Las cuentas por cobrar Pero hasta cierto punto Están en lo razonable Mis cuentas por pagar Híjole ya debo Mucho dinero ¿Por qué debo? Se me está haciendo Una bolita Tengo que tener Esos indicadores Entonces es bien importante Que el administrador O el dueño De un negocio Se haga De las personas Adecuadas Para que O de los sistemas Adecuados Para que le estén Generando esos indicadores Para que le estén diciendo Oye así va Tus ingresos Así van tus gastos Así van tus cuentas Por cobrar Así va tu ganancia Y todo eso lo comparemos Contra el presupuesto Que tenemos en nuestra empresa Yo les decía Cuando veíamos De que íbamos a hablar El día de hoy Decía oye Pues los presupuestos De medio año ¿Por qué de medio año? Porque ahorita En este momento Es importante que veamos Cómo está el presupuesto Contra lo que pensamos Que íbamos a hacer En enero Nosotros en diciembre En enero Hicimos el presupuesto Para el 2022 ¿Cómo vamos? Ya vamos al 50% De ese presupuesto Ya llevamos el 50% De las ventas O el porcentaje Que debemos de cubrir A esta fecha Porque no siempre Es el 50% Quizás Mis ventas Fuertes son Noviembre y diciembre Entonces a lo mejor Ahorita voy a tener Un 30-40% De ingresos Ya lo llevas cubierto Vas desfasado Vas de acuerdo A tu presupuesto Tus costos Son los adecuados ¿Y por qué cobra Mucha importancia Hacer esta revisión De presupuestos En este momento? Porque ahorita Se están La semana pasada Vimos el 0.75% Aumentaron los intereses La inflación Está subiendo Los costos Del dinero De los productos Se están incrementando La canasta básica Se está yendo para arriba La renta La gasolina Etcétera 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 Entonces ya analizaste Tu empresa Ya revisaste Cómo te están pegando Estos costos En tu empresa Ya viste Si los precios Que tienes Están cubriendo Los costos Que tienes A lo mejor También tienes Que hacer un ajuste Ahora la recomendación Sería ojalá Y no Ojalá puedas Mantener esos precios Lo más que se puedan Yo veía un artículo Este fin de semana De uno de los periódicos Locales Y decía Los restaurantes Están haciendo un esfuerzo Por mantener sus precios Pero han disminuido Los tamaños De los platos Pues sí A lo mejor Y lo vemos No nada más En los restaurantes Vayan al súper Y van a ver Desde la lata O el frasco de café La bolsa De un montón De productos Que cada vez Vienen más pequeños Para poder mantener Los precios Entonces ¿Qué dijeron ellos? Subo el precio O disminuyo La cantidad de producto Entonces ¿Qué decisión Vas a tomar? Analiza Checa tu presupuesto Checa si estás cubriendo Con tu presupuesto Como estás trabajando Si hay algún costo Que se disparó Lo puedes corregir Lo puedes cambiar Lo puedes disminuir Tienes que hacer Alguna medida correctiva Para regresar A ese presupuesto Y el presupuesto No nada más es Que vendas O que gastes Sino Realmente lo que importa El presupuesto Es el resultado Tu utilidad Vas a llegar A la utilidad esperada A lo mejor Puedes llegar A la utilidad esperada Con menos ventas Pero Menos volumen de ventas Pero un precio mayor O al revés Vas a tener que hacer Más ventas Pero con un precio menor ¿Cómo va a impactar eso En tu personal En tus instalaciones En tu capacidad Vas a necesitar más espacio Lo puedes hacer Con los recursos Que tienes ahorita Con el equipo Que tienes ahorita ¿Cómo le vas a hacer Para cubrir esa capacidad O esa nueva necesidad? Entonces ahorita Con la situación económica No solo del país Sino a nivel mundial Cubre Cobra demasiada importancia Revisar nuestros números En las empresas Revisar Si los mismos números Que yo tenía en enero Son válidos ahorita Terminando el mes de junio Que vamos a empezar Julio Ya la semana En esta semana Siguen siendo válidos Esos números Sigo teniendo Los mismos flujos de dinero Los mismos flujos De utilidad Estoy cubriendo Los gastos adecuadamente Entonces Pues ojo con eso Esta recomendación No nada más Es para las pymes Es para todas las empresas Pero se las quiero hacer Especialmente las pymes Porque son las que Se les olvidan Las que El hombre orquesta Se enfoca tanto En trabajar En abrir En cerrar En atender a los clientes En andar corriendo De un lado para otro Que a veces se le olvida Que se tiene que sentar A analizar Si realmente es productivo Lo que está haciendo Porque a veces Nos envolvemos Tanto en el día a día Que dejamos de ganar Y no nos damos cuenta Entonces yo creo Que nadie Nadie Pone un negocio Para eso Nadie pone un negocio Para andar corriendo Y estar ocupado Pues mejor me meto Como les decía ahorita A una organización civil De ayuda Si lo que quiero Es estar ocupado Pero si lo que yo quiero Es tener un flujo De recursos De dinero Pues entonces yo tengo Que ver que sea rentable Y que mi esfuerzo Lo valga ¿Verdad? Que al final del día Me dé lo que yo necesito Para vivir O para el retorno Sobre la inversión Que tengo en el negocio Si realmente no estoy ganando Sobre la inversión Que hice Pues entonces no es negocio Y hay que dedicarnos A otras cosas Pero bueno Felicidades a todos Los que día a día Trabajan en una Mipime Hoy es su día Hoy es el día de trabajar Pero también de analizar El rumbo de sus empresas Con esto nos despedimos El día de hoy Mi nombre es Guillermo Soria Y recuerden Esto no es personal Son solo negocios Agradecemos su atención Nos escuchamos de lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solo negocios Punto MX Página de internet Triple W Punto O entraba Que clubك Efectivamente Motto Tú Un Qué